Juntos por la Acreditación Nacional Consolidando la Calidad Educativa Continuamos con el proceso de autoavaluación institucional con fines de acreditación nacional Fortaleciendo una cultura de calidad en nuestro proceso formativo, investigativo, programa y proyectos institucionales Seguimos formando profesionales de calidad al servicio del pueblo nicaragüense Y aportando al desarrollo de nuestro país Autoavaluación institucional UNAM Managua Juntos por la Acreditación Nacional Consolidando la Calidad Educativa